Los famosos son como nosotros cuando se trata de tener un celebrity crush pero no todos se quedan con las ganas. Estos siguientes famosos se atrevieron a hacer su luchita y cumplir sus fantasías. Por años Hailey Bieber ha negado rumores de que fue fan de su ahora esposo Justin Bieber antes de haberlo conocido. Incluso le dijo a Vogue durante una entrevista del 2019 que ella nunca fue una super fan ni de él ni de nadie. Hailey agregó, nunca fue esa cosa loca y gritando. No pensé en eso de ninguna manera excepto por el hecho de que era lindo. Todo el mundo estaba enamorado de él. Pero durante los primeros años tuvimos una diferencia de edad extraña. Pues al parecer Hailey no le pasó el mensaje a Justin ya que la expuso en su totalidad a través de una historia de Instagram. El Biebs compartió una foto de Hailey que decía, La gente siempre me preguntaba si me casaría con un Belieber. Bueno, lo hice. Incluso antes de eso Hailey había compartido su cariño por Justin a través de su cuenta de Twitter ahora eliminada. Según la revista Cosmopolitan en el 2011 después de verlo actuar el día de Acción de Gracias ella tuiteó, Justin Bieber fue un placer verte hoy. Estuviste realmente muy bien. Disfruta tu Thanksgiving. Y por más que Hailey trate de negarlo, la cuenta Chicks in the Office mantuvo un registro de todos los tweets ahora eliminados de ella dirigidos a Justin. En su defensa y según Justin, sí tenían una conexión cuando se conocieron hace varios años atrás ya que Justin incluso compartió una foto de ese momento tan especial de sus vidas y lo acompañó con la leyenda que decía, Mi esposa y yo donde empezó todo. Y bueno, pasando a otra parejita o mejor dicho, ex parejita, Cody Simpson y Miley Cyrus. Ellos comentaron a salir en el 2019 poco después de anunciar que ella y Liam Hemsworth se habían separado de manera definitiva. Y resulta que Cody ya era un gran admirador de Miley mucho antes. En una entrevista, el australiano le contó a Fuse, Me sabía todas las letras de sus canciones, no voy a mentir, no me avergüenzo en lo absoluto. Y luego continuó echándole flores al revelar, Yo era un gran fan de Miley Cyrus, creo que ella será para siempre la estrella de Disney más codiciada. Ambos eran amigos antes de comenzar a salir pero finalmente terminaron en el 2020. Por su parte Ariana Grande no se avergonzó del enamoramiento que sentía por su ex prometido Pete Davidson antes de que comenzaran a salir. Ariana conoció a Pete cuando condujo y actuó en el programa Saturday Night Live en marzo del 2016 y aunque no comenzaron a salir oficialmente hasta el 2018, Ari le contó a Jimmy Fallon durante una entrevista que estaba enamorada de él desde el momento en que se conocieron. Parece que a Kim le está pasando lo mismo. Bueno, Ari también dijo que después de salir de la sala de escritores de SNL con Pete ya estaba lista para llegar al altar con él. Pero como sabemos la pareja no logró llegar al altar, su romance relámpago, desde las citas hasta el compromiso y luego la ruptura, todo se derrumbó en el transcurso de solo unos meses. Y finalmente Liam Payne y Cheryl se conocieron cuando él audicionó para el X Factor en el 2008. Liam tenía solo 14 años en ese momento pero ya estaba enamorado de la jueza antes de subir al escenario de X Factor. Desafortunadamente fue eliminado en esa edición pero regresó dos años después que es cuando se formó oficialmente One Direction. Durante su segunda audición Liam le dedicó a Cheryl un pequeño guiño y luego le contó a The Sun que fue así como selló el trato. Durante esa entrevista del 2017, casi diez años después de su atrevido gesto, Liam dijo, Siempre, siempre estuve enamorado de ella. Regresé a la escuela al día siguiente y cuando mis amigos vieron el guiño literalmente me estaban desgarrando. Liam y Cheryl comenzaron a salir oficialmente en el 2016 y le dieron la bienvenida a su hijo Bear el año siguiente pero se separaron en el 2018. Así que chicos espero que este video les sirva de inspiración y yo me voy a mandarle un DM a Maluma a ver si me contestan. Pero bueno comenten debajo quién es su celebrity crush y después hagan clic por acá para ver más videos. Les deseo un lindo día y nos vemos en redes sociales.